¿Cómo están banda de Panini? Pues nos encontramos en el unboxing de Adrenalin 2019, así es, la esperada colección ya está a la venta y vamos a abrir este paquetito tan especial de esta colección que viene tomando fuerza año tras año, la verdad que luce impresionante. Este es el coleccionador oficial de Adrenalin Vifat 365, como van a ver aquí pueden juntar todas las tarjetitas para que no se les maltraten, la colección es grande pero vale toda la pena, sinceramente están los mejores equipos del mundo como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Atlético de Madrid, estamos viendo aquí el Inter, el Porto, bueno, en fin, tenemos la guía oficial donde si ustedes están un poquito pues perdidones o no saben un poquito de esta colección, esto los va a sacar sin duda de todas las dudas, aquí vienen las reglas del juego, aquí están los club budgets, los fan favorites, son las fan favorites para explicar un poquito, son estas tarjetas de los jugadores más queridos de cada club, tenemos a los traspasos como les comentábamos anteriormente, imagínense Buffon ahora vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain, entonces esas tarjetas también tienen un valor extra, no se sin olvidar los mejores porteros del mundo, las defensivas, las murallas literal, ahora sí los mejores defensas están en esta categoría y así nos vamos como medios delanteros, etcétera, hasta llegar a tarjetas especiales como pueden ser estas tres, donde salen el ataque de trios que es una verdadera joya tener esta tarjeta porque seguramente puedes ganar y meter muchos goles, aquí tenemos al Chucky Lozano, como todos sabemos es la cara principal del PSV Eindhoven de Holanda, el estadio está repleto, tú eres el entrenador, tú eres el orquestador de tu equipo y aquí vas acomodando a tus jugadores favoritos, obviamente abriendo estos sobres vas llenando tu plantilla, pero bueno puedes poner diferentes formaciones, aquí pones a los de banca, entonces abusado aquí tienes toda una baraja para hacer tu estrategia lo que se trata, pues ahora sí a calentar estas manos, que ya vamos a abrir la primera cajita, la especial, siempre la primera es la más importante la diferente, vean que bonita presentación, el dorado todo, después de un fabuloso verano con la copa del mundo, nos entramos de lleno con los mejores clubes en Europa, en América a ver, vamos a abrir un sobre donde está el Chucky Lozano, así para entrar en calor de volada de volada, de volada, vamos a ver, vamos a ver quién nos sale, estoy emocionado en nada más, las primeras tarjetas, mi equipo se está formando, brutal, vamos a ver, sorpresita, sorpresita, Artur, uno de las caras nuevas del Barcelona, como un poquito especial, vean, si se dan cuenta, cada una son distintos, o sea, tienen un diseño particular cada una, entonces, este, pues van a encontrar de todo, gran arquero de los colchoneros o black, esta es una tarjeta que se refiere a los jugadores que llevan bastante tiempo en el club, en la parte de atrás de cada tarjeta viene un código, este código ustedes lo pueden ingresar en la página de RENALIN, oficial, para que jueguen en línea, es decir, esta tarjeta ya también la tienen en edición digital, FON, portero actual del París, qué bonita está esta tarjeta, eh, súper portero, quizá el mejor del mundo, 89 de poder, difícil que alguien lo derrote, tenemos, ah, qué buen sobre nos tocó, eh, a Filipe Cupiño, entre mediocampista y atacante también tenemos, pues ya estuvimos abriendo bastantes sobres y por supuesto nos salieron tarjetas especiales, los escudos de los equipos, pues valen bastante, no cabe duda que están también los mejores jugadores del mundo, como en el México, por supuesto, pero bueno, recuerden que todo, 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 toda esta colección la pueden adquirir en Sandworks, Sandworks Café, Mix Up y No Sports en Panini Points, en nuestros buceadores y queda claro que nuestra tienda online es tiendapanini.com.mx. Y antes de irme, no se les puede olvidar el concurso que tenemos nosotros de ARENALIN FIFA 365 2019, es el concurso de youtubers donde tú subes tu video haciendo tus mejores jugadas, haciendo un mismo unboxing, haciendo un tutorial de cómo jugar, y el video más visto o el más votado tendrá productos oficiales de tu equipo favorito. Así es, tú puedes escoger tu regalo, o sea, puedes, yo le voy a tal equipo, pues si tu video es el más votado o el más visto, vas a tener un kit completo de tu club. Entonces, métanse, grábense, puede ser un video de un minuto, puede ser un video de 10 minutos, el chiste es que esté bastante bueno, que lo suban, lo crepen en nuestro, aquí en nuestro link que les vamos a dejar, que sabré en la página oficial, y bueno, a los mejores van a tener regalos oficiales, por supuesto, del club de sus amores. ¿Qué más? Pueden leer, facilísimo, ¿quién no subió ya videos? De volada, chéquense, ahorita yo voy a subir el video.